Música El día de hoy, contraté un odontólogo y me lo trae para el apartamento ¿Saben por qué? Porque les tengo una sorpresa Algo nunca antes visto aquí en Colombia Algo impactante, sorprendente Voy a proceder a cepillarme Así que vean el video completo Para que sepan de qué se trata todo esto Lo que van a ver a continuación Es algo increíble Vuelvo y les digo Con eso no quiero ofender a nadie Ni creerme más que nadie No Simplemente lo hago Para que muchas personas se inspiren Que así como yo Puedo cumplir un sueño Cumplir mis logros Usted también lo puede hacer En algún momento Así que hay que luchar Trabajar día a día Para que las cosas se nos den Este es un gusto Que yo me lo doy Porque me hace sentir bien Porque me hace feliz Y lo que me hace feliz a mí Yo lo tengo a mi lado Por eso lo compré Así que vamos a seguir Con este proceso Mi gente Y esta era la sorpresa Que les tenía Me compré Una caja en diamante Valorada En millones De pesos No digamos de pesos De dólares La verdad La verdad Millones de millones En esas cajas Veas Estoy súper feliz Son cosas que Materiales Pero me encanta Me encanta Porque me hace bien Y me lo disfruto Parces Uff Parces Que felicidad Si se puede Mi gente Si se puede Dios los bendiga Y Luchen Luchen por sus sueños Que Todo es posible Trabajando Constantemente De la mano De Dios Mi gente Lo que sea Es Gracias por ver el video.